Respuestas en la salud. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos platicando acerca de los valores de la disciplina y la responsabilidad. Y les comenté justo antes de la pausa que tenemos un invitado muy especial y nuestra transmisión en redes la tuvimos que cortar y la volvimos a hacer porque nos vimos de cabeza. Eso es lo que pasa cuando tienes la facilidad de poder ver cómo estás y no queremos que vean este rostro maravilloso de nuestro invitado de hoy de cabeza. Él es Víctor Noriega, actor y cantante mexicano al que como les decía yo seguramente todos recordamos y muchas de mi edad nos enamoramos de él desde nuestra juventud. Cuando comenzó en el grupo Garibaldi se acuerdan de la bolita que le subía y le bajaba o eso decían por ahí. De ahí saltó a las telenovelas entre las que destacan Rencor Apasionado, Camila, Rosalinda, Bajo la Misma Piel, Las Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también ha participado en teatro como en la obra MAME y ha sido conductor de televisión de un sinnúmero de premios tanto en los Estados Unidos como en México como los premios de lo nuestro a la música latina, los premios TV y novelas, etcétera, etcétera. Pero si sigo diciéndoles tanta introducción pues nos vamos a perder parte de la entrevista así que mejor ayúdenme mi querido público a darle un abrazo de bienvenida a nuestro querido Víctor Noriega. ¡Aplausos a mi querido Víctor! ¡Me gusta! ¡Con ánimo! ¡Arriba! ¡Arriba y arriba! Así me gusta Víctor querido, es un placer que estés aquí con nosotros el día de hoy. Pues qué placer estar contigo después de tantos años de conocernos, de saber de tu experiencia de vida y que volver a estar en contacto contigo. Padrísimo, ¿verdad? Y en esta ciudad ahora. Ahora en México. Ahora en esta ciudad, exacto, porque nosotros estábamos de conocidos en Miami. Cuando los dos vivíamos allá y ahorita ya nos toca a los dos vivir aquí en la Ciudad de México, lo que es el destino, ¿no? Y volvernos a unir y renovar esa amistad que afloró desde el día uno. Sí, desde el día que nos conocimos. Son de esas personas que cuando te conoces haces clic y es el clic ahí quedó. Claro, yo me acuerdo perfectamente. Padrísimo, ¿verdad? Sí, estábamos platicando hace ratito, comimos juntos el día de hoy y estábamos platicando y haciendo recuerdos de varias experiencias bonitas que compartimos con otros amigos también allá en Miami, ¿no? Increíble. Yo creo que todas las experiencias suman y van sumando a gente en nuestro camino que nos va ayudando. ¿Qué es lo que nos caracteriza o qué es lo que los identifica? Y tú me dijiste disciplina y responsabilidad. Y me encantaron esos dos valores fundamentales para las personas. Porque son un muy buen ejemplo de cómo cuando somos disciplinados y responsables vamos teniendo y alcanzando el éxito a lo largo del camino. Bueno, es la clave. Lo más importante es eso. La constancia que tienes al ser disciplinado y al ser responsable te llevan a obtener buenos resultados. Exacto, 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 exacto. Cuéntame cómo empezó tu carrera, porque nosotros nos acordamos de Garibaldi, obviamente porque ahí, digo, sí, con respeto a todos los demás integrantes, todos queridísimos, pero el papito eras tú. No, bueno. El papito eras tú. Muchas gracias. Ahí sí que ni qué. Pero, no, cada quien tenía su público. Cada quien era su público, pero el papito eras tú y mira, te presto el abanico si te tienes que poner rojito, pero el guapito guapérrimo. Eras tú. Muchas gracias. Y eso yo creo que lleva una gran responsabilidad. Pues, llevaba mucha responsabilidad estar en un grupo que teníamos que estar parados en escenarios internacionales. Sí. Y bueno, y también en todos los escenarios que nos presentamos aquí en México, que fueron de todas las categorías. Desde los palenques, los teatros del pueblo, fiestas privadas. O sea, fue un trabajo muy extenuante que, gracias a Dios, yo tenía veintipocos años. Sí. Y lo pude realizar. ¿Cómo empecé? Yo empecé haciendo comerciales. Exacto, a los diecisiete años. A los diecisiete años empecé haciendo comerciales. Y este, y empieza uno a ver este mundo tan atractivo. Yo estudié ciencias de la comunicación. Terminé la carrera de ciencias de la comunicación. Y este, y una vez terminada mi carrera dije, voy a probar un poquito más con esto de, del modelaje. Y este, porque uno sí tiene que tener una, una base, una base de cultura. Y también lo he comprobado con los años que he trabajado con algunos compañeros que de veras no terminaron ni la primaria. Sí, te lo creo, te lo creo. Y entonces, pues sí, se queda uno corto de plática de, los conocimientos son, son oro molido. Sí. Cuando tú conoces y puedes hablar de los temas y, y estudiaste y leíste, sobre todo leer es muy importante. Este, y, y, y puedes realmente pararte delante de la gente y, y expresarte bien. Ya si tienes alguna lindura y puedes, este, ponerte en un escenario a cantar, a bailar, a actuar, eso es maravilloso. Claro, es un plus, es un suma. Yo, yo creo que el tener cultura, el tener educación es muy, muy importante. Entonces, yo una vez que cumplí con mi título universitario, me, me topé con la oportunidad de entrar a Garibaldi y, pues, mucha gente dirá, ay, pero si no cantaban, que no sé qué. No cantábamos, bueno. Yo estaba con una banda musical en vivo totalmente, entreteníamos a la gente, la gente compraba nuestros discos. Claro. Este, baila, hasta el día de hoy en las bodas, en las fiestas. Bailamos las canciones de ustedes, definitivamente. Bailan todavía la bolita que suerte baja, el que te la pongo. Sí. Y, 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 y la gente se divierte todavía mucho con eso. Claro. Entonces, creo que hice algo bien. Absolutamente, absolutamente. Y lo que pasa es que tú sabes que siempre hay críticas para todo y eso también es parte de nuestro crecimiento y de nuestra formación. Y me gusta mucho lo que dices porque la vida es un proceso cambiante y es un proceso de aprendizaje. Nosotros, desde que llegamos a este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra, empezamos a aprender desde que salimos del vientre materno. Empezamos a aprender a respirar porque no sabíamos respirar porque dentro del vientre no teníamos la necesidad de saber cómo hacerlo. Era un proceso automático, natural. Aprendemos a comer, aprendemos a pedir comida. ¿Por qué el bebé empieza a llorar y por qué empieza a reír y por qué se empieza a manifestar de ciertas maneras? Porque es su manera de comunicación, porque no sabe hablar todavía. De ahí va el proceso de empezar a hablar, empezar a caminar, empezar a... Y no dejas de aprender hasta el día que te toca irte. No debes de dejar de aprender hasta ese momento. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque la preparación verdaderamente es importantísima. Sobre todo, es importante en cualquier carrera. Pero desde mi punto de vista personal, es muy importante en una carrera como la que has elegido tú. Porque es una carrera inestable, que tiene sus altibajos. Y digo, me incluyo en la misma carrera, aunque yo no actúo en la televisión. Tienes un programa, eres la más famosa, te llegan contratos por todos lados, te cancelan el programa y... ¿Maite qué? O sea, se le olvida a la gente y hasta que llegue el siguiente programa y así es la vida. Entonces, tenemos que tener preparación para poder salir adelante y seguir adelante con todo esto. Claro, es muy importante y como te decía, la disciplina es lo más importante que me enseñaron desde chico en mi casa, ¿no? O sea, la puntualidad... Sí. Es importantísima. Importantísima. Es por respeto a las demás personas y si te la impones desde un principio a ser puntual, realmente logras puntos. Yo exijo, yo en mi trabajo como actor y todo, yo puedo exigir gracias a que yo soy una persona disciplinada. O sea, una persona que llega temprano, una persona que cumple con lo suyo. Entonces, en el momento que alguien no me está cumpliendo con algo, pues yo puedo exigir. Absolutamente, porque tienes el ejemplo. Exacto. O sea, no eres el divo ahí que dices, yo hago lo que quiero y yo llego cuando quiero. Yo soy una persona responsable, llego a tiempo, entonces yo te puedo exigir que tu compañero o compañera de trabajo llegues a tiempo. Y luego pasa que te pasa algo. Sí. Porque no todo el día somos perfectos, no todo el día... Claro. Este, somos, este, alguna vez nos pasa algo y ese día entonces te disculpan. ¿Por qué? Porque saben que siempre has llegado a tiempo, que siempre has sido responsable. Entonces, el día que realmente te pasa algo grave, alguna situación... O que tienes algún percance o algún incidente. O que tienes algo, por qué llegar tarde. Saben que no es lo tuyo. Exacto. Entonces, sí, 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 la gente confía en ti. Entonces, con disciplina y responsabilidad la gente va a confiar más en ti. Exactamente, exactamente. Y eso es importantísimo. Y sabes que yo tuve pleitos, bueno, tú conoces a mis hijos, y tuve como mamá y como mamá con la que se pueden relacionar miles de mamás de hoy en día. Mis hijos, con todo esto de la tecnología y con todo esto de lo que se hacen millonarios de la noche a la mañana y demás, que son uno de cada billón de personas, aclaro, no necesitamos ir a la universidad. Yo les decía desde chiquitos, yo les dije a los dos, yo voy a sacrificarme todos estos años por ustedes, pero yo quiero que los dos tengan una educación y los dos tienen que ir a la universidad. De chiquitos te dicen que sí, sobre todo cuando estás pasando por situaciones precarias de salud, todo es lo que la mamá dice y lo que mamá... Conforme van creciendo, se les van quitando tanto el entusiasmo y las ganas. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo guardé, y les hice screenshots, o sea, les hice captura de pantalla, a la cantidad de textos y de correos de mis dos hijos diciéndome, no necesitamos ir a la universidad, te voy a mandar el ejemplo del fundador de Google nunca fue a la universidad, y el fundador de no sé qué... Ajá, ¿cuántos Googles existen? Uno. Ok, ¿cuántos millones de personas existimos? Perfecto. Y cada vez que me decían esto, mi excusa con ellos era, yo no soy la mamá de ellos, así que si sus mamás los dejaron, qué padre, pero esta mamá no se los permite. Ustedes me cumplen. Y me puse así a que me cumplieran, y los dos se recibieron de la universidad, y pregúntame dónde están sus títulos universitarios. En mi casa. Porque los dos me dijeron que lo habían hecho por mí, me los dieron, y los tengo yo en mi pared. Pero yo me siento muy orgullosa, porque siento que es la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos. Es educación. Sobre todo a mi hija, que está en la misma carrera que tú, que va por la misma línea actoral, y que es un trabajo que si bien es increíble, padrísimo, tiene un proyecto, pero luego no sabe cuándo le llegue el siguiente. Claro, nunca sabemos por dónde vamos. Sí, entonces tienes que tener algo en que caerte, como una red de protección, por así decirlo. Pues sí, pero aparte, yo creo que el desarrollo de una carrera universitaria te define como persona. Claro que sí. La carrera de actuación también es una carrera, es una cosa muy seria, y dentro de la empresa que trabajé muchos años, se toma muy, muy, muy en serio. Y la verdad que la competitividad es altísima. Realmente de, te puedo decir, de 200, no tengo las cifras exactas, del CEA de Televisa en específico, de tantas personas que entran, y las pocas que llegan a graduarse. Y de esas pocas que llegan a graduarse, las que obtienen trabajo inmediato. Claro. O sea, y de... Y de las que obtienen el trabajo inmediato, las que se quedan a través de los años. Pero, y en cada generación hay uno o dos diamantes, pero que brillan muchísimo y que los tenemos en las pantallas triunfando, porque son esos, son gente que cumplieron sus metas, y para llegar al CEA hay que tener una disciplina. El señor Coe, por ejemplo, una persona que exige muchísimo. Sí. Muchísimo, una persona súper exigente, demandante, los maestros, bueno, y unas clases, de veras, extenuantes. Pero, y si no sabes bailar, cantar, este, y actuar, bueno, ni te pares ahí, porque de veras te lo exigen. Y lo tienes que hacer al 100. Y llegar puntual a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y donde no llegaras, te corrían. Sí, sí. Y así fueras el más guapo, la más bella, la más buena, o sea, no es el físico nada más, es el talento, porque también mucha gente dice, ah, es solo la gente bonita. No es cierto, la gente bonita no triunfa por bonita, la que triunfa es la gente talentosa. Y la gente trabajadora, la gente disciplinada, la gente responsable. La gente que vende discos es porque tiene una excelente voz. Entonces, eso es lo que vende, entonces, y tu trabajo dice mucho de ti. Pero sí, también he tenido caso de trabajar con compañeros que no son disciplinados. Sí. Que no son responsables, que llegaban tarde y todo, y les llegaban a poner multas. Claro. O sea, sí lo sancionaban, les descontaban una buena parte de... Porque hay que meter a la gente en cintura. Oye, no te creas ni una diva y exijas la ropa y todo. Había compañeros, por ejemplo, que de veras se ponían a exigir unos trajes de marca y todo, y uno lleva sus zapatos. Oye, pero ponte los con unos zapatos decentes, no con esos zapatos de dos pesos, ¿no? Si quieres mucho traje, mucho traje, pero mientras que el zapato no se te va de... O sea, exiges de que sí, exacto. Ponte a... Y es parte de la disciplina, el de veras, el ser coherente con lo que pides. Exacto, exacto. Y con lo que das. Exacto, absolutamente. Y déjame preguntarte una cosa, ¿tú desde qué edad tenías esa inquietud, esas ganas de trabajar en televisión? ¿O fue algo que de repente pasó, o la suerte, o cómo fue? Porque, por ejemplo, yo sé que tú vienes de una familia de muchos hermanos, no sé si en tu familia hay talento artístico anterior, o si tú fuiste el primero, o sea, platícanos eso. Bueno, mira, o sea, tengo nueve hermanos. Sí, yo sé. Y de veras, este, nadie, ni primos, ni tíos, nadie en el medio, este, ahora, yo recuerdo que en el primero de primaria, la maestra dijo, dibujen lo que quieren ser de grande, y yo me dibujé como cantando, y con un par de... ¿De veras? Así te dibujaste. De locura, ojalá tuviera el dibujo. Sí, 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 sí. Pero sí, yo me dibujé así, pero no es una cosa que perseguí, luego, pues, luego quise ser biólogo marino, luego quise ser arqueólogo, me encanta la arqueología, me encanta la historia, entonces, de repente, pero ya después me fui perfilando como comunicador. Yo lo que quería era ser un conductor de televisión, este, tal vez dar noticias, o sea, sí pararme delante de una pantalla y estar en el medio, y por eso estudié ciencias de la comunicación. Pero ya después, llega una oportunidad como, te dicen, oye, ¿quieres entrar a Garibaldi? Este, y yo dije, bueno, pero yo no, 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 no estoy en la, en lo del canto, ni en el baile. Me dice, ¿pero tienes ganas? Y dije, ¿cómo voy a decir que no quiero? Claro, una oportunidad así. No puedo, o sea, lo primero es tener la intención. Ajá. Entonces, por supuesto que dije, le entro, le entro, y le entro con ganas, y si le vas a entrar, es con responsabilidad, con disciplina, y a entrar a cuadrarte, y era una cosa muy exigente, y creo que lo logré. Absolutamente. Creo que lo logré, porque, porque hasta el día de hoy, pues, es lo que hago, me encanta hacerlo, y, y lo hice bien, que fue lo más importante. A mí me gustó lo que hice, estoy satisfecho conmigo mismo, y, y siempre fui muy honesto con, con, a donde quería ir, y, y, y entonces, Garibaldi, y eso fue una etapa muy importante, pero las telenovelas vinieron después. Absolutamente. Y ahorita, que regresemos de la pausa, porque ya es el momento de tomar nuestro primer corte, te voy a preguntar acerca de cómo fue ese cambio, y cómo ha seguido toda la trayectoria, porque hacer una novela también es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha concentración, mucho ensayo, mucha memoria, y demás, y demás, y demás. Y lo vas compaginando todo esto a lo largo de tu vida. Entonces, sí quiero que platiquemos de eso ahorita que regresemos, y de muchas cosas más. Amigos, me encuentro en el estudio con nuestro queridísimo Víctor Noriega, entonces, háganos preguntas, háganos comentarios, y nosotros volvemos después de una pausa. Soy Maite Prida, y esto es Arriba con Maite. Vuelvo enseguida. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. El sur de China era una zona muy fragmentada, formada por pequeños países que solían ser blancos fáciles de los poderosos reinos del norte. Uno de los reyes del sudeste decidió atacar uno de estos pequeños países. El mandatario de esta nación envió a un sabio en el arte de la oratoria a visitar al rey que quería atacarlos. Tras años de guerras, tu país se encuentra tan debilitado como el mío, y somos un blanco fácil de las ambiciones de poder de los reinos del norte. Exponernos a una guerra entre nosotros deterioraría aún más nuestra precaria situación. ¿Por qué no nos concentramos en resolver nuestros conflictos internos? Sus consejos sonaron como campanas celestiales en los oídos del rey del sudeste. El arte de comunicar es el lenguaje del liderazgo. James Holmes Un minuto para vivir mejor Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender. De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti. Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga tan especial Continuamos aquí en Arriba con Maite el día de hoy platicando con nuestro queridísimo Víctor Noriega, actor y cantante mexicano, además comunicólogo, licenciado en comunicaciones, en ciencias de la comunicación, que la verdad es un orgullo decirlo. Bueno, pues sí, es obvio porque, pues sí, licenciarse, este, lleva, lleva su tiempo. Y su esfuerzo. Y su esfuerzo. Absolutamente. Estuvo excelentes maestros en la universidad. Sí. Sí, uno de ellos fue Javier Solorza, no, pues muy conocido en el medio de los noticieros, una excelente persona, con él hice mi, mi labor social, mi servicio social y, y bueno, de una persona que aprendí muchísimo de, de lo que estamos hablando, de la disciplina y, y de la responsabilidad de, de un trabajo. Sí, claro, claro. Y, y los, los profesores de la universidad, yo pienso que, en general, la época universitaria nos marca bastante. Muchísimo. Eh, sabes que empiezas a hacer relaciones y todavía en ese momento son estas relaciones que son por verdadero amor y verdadero cariño y verdadera amistad. No son estas relaciones de que porque me conviene, porque me va a abrir una puerta, porque me va a dar un trabajo. No, son relaciones puras porque estás conviviendo con personas llenas de ilusiones, de sueños, porque todos somos idealistas en el momento en el que somos jóvenes. Todos queremos que, y sabemos y creemos y, y aseguramos que vamos a triunfar y que vamos a llegar muy lejos y estamos aprendiendo a descubrir el mundo. Entonces, son relaciones que, que realmente marcan y nos quedan para toda la vida. No, y varios compañeros se han colocado bastante bien. Una, una es una mano derecha de las producciones de Argos. Sí. Este, otro es un comentarista muy conocido de, de, de cultura, otro de mis amigos de la universidad. Sí. Este, a pesar de que nosotros no llevábamos publicidad como en otras universidades, varios de mis compañeras se dedicaron a hacer, este, publicidad y lograron hacer, ser, este, directivas de, de, de empresas importantes de publicidad. Eso está padrísimo. Entonces, imagínate que, que sí ves que tus amigos también se desarrollan y tienen éxito en sus, en sus carreras. Y a mí me pasó lo mismo, a pesar de que yo nada más estudié un año en la universidad aquí en México y después terminé en los Estados Unidos mi carrera, yo recuerdo con mucho cariño profesores y compañeros, y compañeros que ahorita ven los créditos de las novelas y son el productor general, o sea, tienen, tienen puestos muy importantes. A mí me encantó que en una presentación de mi libro, mi octavo libro, el de Despierta a la Diosa Interior, en el lago de Chapultepec, en la librería por rueda de Chapultepec, de repente llega un señor y en el momento que yo lo veo entre el público, yo empiezo a pensar, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Este, Fernando Santibáñez, él fue mi profesor en la universidad y no lo había visto en más de 30 años. Y que llegara, como público, a ver mi presentación del libro me llenó de orgullo porque lo recordaba con tanto cariño y tanto aprecio, y lo sigo recordando igual, y ahora sí somos mega amigos en Facebook y nos damos likes todo el tiempo y nos hacemos comentarios. Pero dices, qué padre que te acuerdas de todo eso. Elena Goycochea, una compañera de la universidad mía también, ella actualmente tiene un trabajo muy importante aquí en México, y fíjate que me ha ayudado, me ha contratado varias veces para dar conferencias, o sea, como que dices, qué padre, porque siguen las cosas y sigue la vida y sigue la transmisión y sigue todo, o sea, está padre. No, es importante, la preparación es importantísima. Y los recuerdos de ese momento, así que todos los que puedan aprovecharlo, aprovechenlo. Y eso nos lleva a preguntarte acerca de tu carrera como actor, cómo empieza, cómo haces la transición, qué pasa, te tienes que preparar de cierta manera. Pues mira, yo venía de Garibaldi precisamente, y ya estaba yo en mi último año, yo fui de los que más duré en Garibaldi, nueve años. Nueve años duraste en Garibaldi, wow. De hecho, Garibaldi como grupo, los originales duramos cinco años juntos, que es bastante. Sí. Y luego fuimos cambiando a algunos integrantes y todo, pero los que quedamos al último, Charlie y yo, duramos nueve años. Wow. Entonces, yo en el octavo año me fui preparando con el profesor Sergio Jiménez, que en paz descanse. Sí. Tenía un taller ahí en Televisa, este, y yo aproveché, yo aproveché esa oportunidad de estar ahí y me fui y me dio clases junto con la maestra Barraza, que pues ya está los Oscar. Queridísima, queridísima, queridísima. Uno sabe la experiencia de haber trabajado con eso, de haberme puesto bajo la tutela. Sí. De esos dos actorazos, ¿no? El profe Jiménez lo admiro hasta el día de hoy, es una gran persona en mi vida. En mi vida, claro. Obviamente, porque él me dio las bases de muchísimas cosas y la maestra Barraza. Sí. Entonces, y era llegar puntuales a la clase, a estar atentos a la clase y ellos, ellos se fijaban quiénes, quiénes estaban realmente absorbiendo las cosas. Porque en el taller este lo tomé con varias personas que sí, ya habían trabajado en algunas novelas, muchos de ellos, este, llegaron a hacer cosas buenas, pero, pero ellos sabían más o menos a quienes, este, le podían dedicar un poquito más de esfuerzo y, y este, y mucha confianza. Y tuve la, la fortuna de hacer, este, una de mis primeras novelas con el profe Jiménez como director. Ah, ¿de veras? Sí, era maravilloso porque venía yo de trabajar con Thalía. Sí, 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 sí. Eh, en un papel que me había costado mucho trabajo ganarme, pero, pero, lo dirigía la señora Beatriz Sheridan, que también ya en paz descanse, bueno, supongo. Y este. No te me pongas rojo, no te me pongas rojo. Y entonces, este, venía de, oye, era una, una mujer muy difícil, muy exigente como directora y, y me ponía nerviosísimo. Entonces, y Thalía, y sí fue una muy buena compañera de trabajo. ¿Cómo llego yo a esto? Pues, haciendo castings, también para, para mis primeros papeles, este, llego a hacer rencor apasionado y yo audicioné para que me dieran un personaje. Ok. Cualquier cosa era buena, obviamente. Claro, claro. Y de repente me dicen, no te quedas con el coprotagónico. Yo, espérenme, presidente, ¿están seguros? Y en un momento dado, se quedaron sin protagonista, porque Carlos Ponce. Sí. A la mera hora no acepta el proyecto, y de repente dicen, pues, que Víctor haga el personaje principal. Bueno, yo me fui de espaldas, dije, pero, ¿de dónde? Imagínate, qué maravilla. Y usted ha maravillado. Qué maravilla, y qué responsabilidad tan grande. Pero, pero de repente, de repente, sí, este, hubo un movimiento, suena empresa, y dicen, es que Víctor no puede debutar. O sea, pues, de coprotagónico, lo tenemos, pero de protagónico, ¿no? Entonces, yo le dije a la productora, oye, pero entonces ya me van a quemar, porque ya me soltaste como, como, como. Protagónico. Protagónico, y ahora me dice, pero coprotagónico es muy bueno, pero sí, ya me soltaste, y la productora Lucero Suárez agarra y dice, bueno, pues, te voy a lanzar también como coprotagónico, pero a nivel de protagónico. Ok. Entonces, ahí debutamos como coprotagónicos, la chule y yo, y este, y nos fue muy bien con Record Apasionado, una novela muy linda, y después me llega, me llega lo de Thalía. Oye, para lo de Thalía, habían audicionado treinta o treinta y cinco actores, todos de la misma edad, más o menos, para ser el mejor amigo del protagonista. Y yo dije, ok, porque querían a otro actor para el antagónico, entonces, al mismo tiempo me sale una oportunidad en una novela con Juan Osorio, y también era un muy buen personaje, y al oír esto, el productor me dijo, te conviene más el personaje, ya te quedaste con nosotros, de los treinta y cinco, cuarenta que audicionaron, tú eres el que te quedaste. Exactamente. Pero, te ofrecen un mejor personaje, la verdad, y más capítulos en la otra novela. Y yo le dije, no, yo quiero, yo quiero estar en una novela con Thalía, Thalía es Thalía. Entonces, yo, es una figura a nivel internacional importantísima. Claro. Entonces, me dice, bueno, entonces, te vamos a dar el personaje antagónico. Ok. Y yo, en serio, y así fue como hice la novela con Thalía, y me di a conocer internacionalmente. Claro, que esa es una tremenda oportunidad. Un trampolín gigante. Trampolín gigante. Pero, ¿cómo llegas a eso? Pues, obviamente, diciendo, siendo disciplinado, ¿no? Y yo soy de las personas que lleva su récord de día, la ropa que tengo que usar, las escenas que tengo que marcar. Marco muy bien todo para tener control del personaje, para desarrollarlo dentro de mis capacidades lo mejor posible. Y, este, y sí, cuesta un trabajo de repente si te encuentras con directores como Beatriz Herida. Que en paz descanse, no sabemos. No sabemos. Yo supongo que no. No. Oh, tranquilidad, señores. Tranquilidad. Perdón, 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 perdón. Cortar y liberar, cortar y liberar. No, la liberar. Es que lo siguiente que me pasó fue muy bueno, trabajar con Sergio Jiménez, entonces ya me sentí, volví a sentir que sí valía la pena ser actor. Claro. No, eso a veces durante la, cuando hice la novena contaría, yo decía, yo no sirvo para esto. Es que sabes que a veces pasa eso, a veces pasa eso, que hay personas que te hacen sentir así. Horrible. Sí, pero a final de cuentas, Víctor, se convierten en nuestros maestros. Porque yo te aseguro, yo te aseguro que sí te la pasaste muy difícil durante ese momento, pero te aseguro que eso también te enseñó a ser más responsable, a ser más disciplinado, a estar más seguro de ti mismo y empezaste a sacar valores y cosas que a lo mejor tenías ahí medio guardaditas, pero que no estaban pulidas. Y este diamantito, esta señora, te hizo que se fuera puliendo ese diamante. Te lo aseguro, te lo aseguro. Fue una piedra dura de quitar del camino, pero te digo, a la siguiente te llevaba la oportunidad. Pero mira, te saco callo, te saco callo. Traías a la piedra en el zapato, pero a final de cuentas te saco callo, y el callo te ha ayudado a seguir adelante con más cosas. Sentí que volví a amar la profesión y no sabes, te lo juro. Pensé en decir eso no es lo mío. De plano. Y después, esta oportunidad maravillosa y sentir que todo salía bien y que todo fluía bien. Dije, wow, sí, sí hay, sí hay de esto, sí hay de esto, sí hay de esto. Sí, no, no soy tan malo. Y a partir de entonces, sí, ya me fue muy, muy bien. Qué bueno. Eso fue cuando me fui a Miami, que me conociste por allá. Sí. Y ya protagonizando novelas. Claro, claro, claro. Oye, y de todas las novelas que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado y por qué? Bueno, la gente recordará mucho más, este, hasta que el dinero no se pare. Ajá. Con Itatí Cantoral y Pedro Fernández, donde yo era el antagónico. Era divertido. Es una novela, cuando una novela está bien escrita y fluye, y el personaje te entra, y tú lo haces realmente, te adueñas del personaje, es increíble. Sí. Entonces, este era un personaje tan, tan cínico, tan cínico, tan, tan divertido. Ajá. Y entonces, actuarlo me parecía para, muy sencillo. Yo entraba en el personaje y le, y le creé un lenguaje, y al rato los escritores ya metían lo que yo le había puesto al personaje de mi cosecha. Eso está súper divertido. Y me quedaban a hacer, y hice muy buena, este, química con mi director, Foyú, Víctor Foyú, Cayo, este, y con Lalo en Mimo, entonces, realmente hacíamos muy, muy buena, muy buena pareja. Este, hacíamos lo que queríamos ahí en el, en el, con los personajes, y eso funcionó, y la gente lo veía. La gente lo, me felicitaba en la calle, hombres y mujeres. Me imagino, me imagino, me imagino. Entonces, esa fue la que más te ha dejado huella, o que más te ha gustado, o que recuerdas así con muchísimo cariño. Me ha divertido mucho. Oye, y por ejemplo, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia en todo esto? Porque también la familia es importantísima, y si no ha habido personas dentro del espectáculo en tu familia, pues también se puede convertir de repente en que les da susto, les da miedo, te apoyan o no te apoyan. ¿Cómo ha sido todo? No, mira, yo, este, me quedé sin papá a los siete años, murió por un eficiente pulmonar, pero, este, mi mamá se tuvo que hacer cargo de diez niños. De, qué barbaridad. De todas las edades. Qué barbaridad, me imagino. De adolescentes hasta bebés prácticamente. Me imagino. Lo que quise hacer es no dar, no ser una carga nunca para mi mamá, entonces, yo trabajé desde los seis años, siete años, empecé a trabajar y a buscarme los anuncios o a vender hamburguesas, hacía muchas cosas yo, pero no quería ser una carga para, para, para mi mamá. Algo muy maduro para un niño tan joven, la verdad, porque realmente eso habla de los buenos valores que había en tu familia y de, y de, y de los buenos valores que les inculcaron tus padres desde pequeños. Sí, no dejar de estudiar, trabajar, este. Ser responsable. Ser responsable. Es que yo me ganaba, si, si yo llegaba con buenas calificaciones, me ganaba la confianza de mi mamá. Claro. Entonces, estudiaba el doble. Claro. Llegaba con mi boleta de buenas calificaciones y mi mamá me daba permisos. Porque además, dentro de todo, pues tienes que competir por el cariño, por el momentito, por la atención de tu mamá. No, yo, yo nunca he sido de esos. Yo creo que todos los hijos siempre competimos consciente o inconscientemente y yo creo que cuando, mientras más hijos hay, pues más dura es la competencia. No, yo, yo, yo estaba muy feliz con, soy un hermano muy sándwich, entonces, este, estaba muy feliz con mi situación. Qué padre, vamos a platicar de esto y demás ahorita, porque tengo que tomar una breve pausa, pero se está poniendo interesante la conversación. Regresamos en un momentito con nuestro queridísimo Víctor Noriega. Esto es Arriba con Maite y ya volvemos. Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. La colaboración crea prosperidad. No existen los que tienen y los que no tienen. Todos tenemos y nuestros recursos son diversos. Con la alquimia de la colaboración, llegamos a ser compañeros iguales. Creamos la integridad y la suficiencia para todos. La reciprocidad es como el aire que respiramos. Utilizamos solo el que necesitamos y exhalamos exactamente la cantidad que debe liberarse. Es suficiente, es precisa y es una forma de afirmar la vida. Lean Twist. El alma del dinero. Generar abundancia. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar. Es el momento de estar contigo. De conocernos y aprender. De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor. Diez minutos. Regresamos a Arriba con Maite. Con nuestro querido Víctor Noriega. Y si ustedes supieran de lo que uno se entera en las pausas comerciales, bueno, les va a encantar. Me acabo de enterar de que Víctor era súper travieso de niño, porque estábamos hablando de que si competía o no competía por el cariño de su mamá, o por la atención, más que por el cariño, por la atención. Y me acabo de enterar que era tan travieso que pintaba la cara de sus hermanos con grasa de zapatos mientras los hermanos dormían. Yo creo que yo te hubiera alucinado, Víctor. O sea, te hubiera alucinado. Yo me divertía mucho, pasé una muy buena infancia, pero sí, para nada competía con mis hermanos. Y sabes que nunca he competido en el sentido de, cuando me ha tocado trabajar con otros compañeros artistas que también son muy guapos y buen cuerpo y todo eso, al contrario, es unirse, es compartir, es cuidarnos entre nosotros. No es envidia ni, yo no voy a brillar más que tú. Yo llegué aquí por mis méritos propios, porque ahí se llega por méritos propios. Y uno tiene que brillar con su luz propia. Y entonces, si tú brillas muy bonito, pues al contrario, quiero saber por qué brillas. Claro, claro, porque tú sí eres un poco más evolucionado y estás con la convicción de que la unión hace la fuerza. La unión. Y hay muchísima gente dentro de esta industria y de muchas más que piensa que si dividen van a vencer. Y no es así. Sí, definitivamente cuando nos apoyamos y nos damos la mano y compartimos tips o compartimos entre comillas y subrayados secretitos que nos pueden ayudar a ser mejores personas, entonces esa luz se va como expandiendo y vamos fortificando y fortaleciendo las relaciones y nuestra persona también. Y eso me pasaba cuando yo era chiquito. Y de hecho, hasta el día de hoy, creo que soy el hermano menos conflictivo. Oye, somos nueve personas, o sea, somos diez personalidades, entonces, más nada más. Entonces, todos piensan diferente. Claro. Yo, por lo menos, yo trato de ser bastante... Centrado. Centrado, amigable con mis propios hermanos. Y si hay problemas entre ellos, pues tratar de... No me meto entre ellos, pero tratar de escuchar las dos partes. Claro, ser como más objetivos. Es lo mismo, y en el trabajo me pasa igual, o sea, ayudar a la gente, ¿no? ¿Por qué ponerle el pie a otro? Sí, no para nada. Pero la pregunta de la familia empezó porque yo te dije si te apoyaban, si estaban contentos, cómo se sentían, platícame un poquito de eso. Pues, obviamente, sí, pues cada quien en mi familia siempre ha sido muy independiente, por lo mismo que nos faltó la figura paterna y cada quien se tuvo que ir rascando con sus propias uñas. Como pudo, sí. Porque, pues, mi pobre madre tampoco podía con todo. No, imagínate. Entonces, este... Pero, pues, cuando yo empecé a hacer mis cosas, pues, estaban contentos. Decían, ay, pues, va a ser como cuando hice un comercial, a ser algo pasajero. Pero, y con el tiempo, les ha dado mucho orgullo porque, pues, sí, los... O sea, saben que hice y que hice muy bien mi trabajo. Claro. Y siempre me han apoyado y mi mamá es la más orgullosa, obviamente, pero está orgullosa no nada más de mí, está orgullosa de todos sus hijos. Claro, claro. Por igual, o sea, ahí sí no puede... Ella es la que tiene problemas, no yo. O ella dice que está orgullosa por igual. Ella es la que tiene que demostrar igual cariño por todos. Exacto. Y le cuesta mucho trabajo a ella. Me imagino, me imagino. Entonces, esta pregunta se la deberías hacer a ella porque... La próxima vez la vas a traer al estudio y le voy a hacer todas las preguntas que le quiero hacer. En algún lugar yo leí una entrevista que te hicieron hace ya tiempo en el que decía que... A ti te preguntaban que... Que... Espérame, ¿cómo era la pregunta? No me acuerdo exactamente lo que te estaban preguntando, pero era de que si te sentías galán desde joven y que... ¿Cómo te ayudaba tu físico para conquistar a las chicas y demás? Y que tú hablabas precisamente de que salías a trabajar desde chico y de que te las tenías que ingeniar precisamente por... El aprieto económico, porque en ese momento no tenía las posibilidades y que te metías al clóset de tu papá. Y que arreglabas su ropa para que te quedara bien. Claro. Ay, cuéntame eso porque esto es maravilloso. No, porque pues uno no... Oye, uno empieza a salir a los 16, 17 años ya a las fiestecitas y se quiere ver uno pues guapo y esas cosas. Y no tenía ropa. Y yo no tenía ropa. Claro. En serio. Sí te lo creo. Entonces sí, me metía al clóset de mi papá y sacaba dos o tres cosas. Y era la época de las sombreras. Sí. Eso facilitó mucho a las cosas. Yo era un flaquito, era un esparraguito. Sí. Entonces le ponían las sombreras a los sacos. Era como la moda un poquito pachuca, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero estaba muy padre porque sí me quedaba la ropa bien. Sí. Me divertía mucho creando un poquito de esas cosas y de veras tratando de ir a los sitios donde no cobraban cover. Oye, a veces iba y me metía a la discoteca. Se metía mi amiga, que no cobraban las mujeres. Sí. Y con un plumón, ella se salía y con un plumón repasábamos el sello que nos ponían en la discoteca y me lo calcaba. Ay, no es cierto. Entonces entraba como que ya había entrado. Sí, no pagaba la entrada. Fíjate eso. No. Qué ingenio. No lo hagan. Qué ingenio. Qué ingenio. No, y así mucho. Y no, y no, no, obviamente no consumía ni un refresco porque no tenía, pero me encantaba ir a bailar y todo. O sea, pues tienes 17 años y tienes las hormonas arriba. Claro, y tienes ese espíritu de que quieres conocer, saber, aprender, ver, disfrutar. Claro, claro. Si no, o sea, si a duras penas conseguíamos el permiso. Exacto, exacto. Pero, pero este, sí, son épocas que tiene uno que ir aprendiendo a sortear. Claro, y que vas aprendiendo paso a paso y a golpes, o sea, a golpes de la vida vas aprendiendo también y vas conociendo. Pero también con mucha, con mucha suerte en ese sentido porque sí, este, son cosas que vas deseando. Bueno, una, una vez yo iba caminando por Mazarica, había una peluquería muy famosa y este, y había un, una fotografía de, de, pues un modelo y decías, híjole, qué padre estar ahí ya, wow, eso es lo máximo. Te juro que tres meses después la foto que estaba ahí era mía. No me digas. Te lo juro. ¿Y cómo le hiciste? Pues empecé a modelar y este, y, ah, no, junté mi, junté, ya estaba yo empezando a modelar y junté mi dinerito, que yo estaba trabajando duro y tupido, este, vendiendo hamburguesas y este, y junté mi dinerito. Y te fuiste a cortar el pelo ahí. A cortar el pelo ahí. Y el mismo, el dueño de la peluquería me dice, ¿no te gustaría hacer unas fotos? Y yo, bueno. No, cuando, cuando me atendió el dueño de la peluquería en primera, yo pensé que era un asistente y dije, no, yo quiero que me corte el mero. Sí, claro, claro, ya junté, ya me costó trabajo, ya por lo menos. Pero no, resulta que sí era él el mero, pero me dice, y me gustaría hacerte unas fotos. Sí. Wow. Y ahí fue mi primera aparición en fotografías. Fíjate, qué bonito. Sí. Y es lo que yo digo, cuando uno le lanza al universo con esa intención, lo que quiere conseguir, el universo te lo regresa. Eso. Porque tienes la verdadera intención que surge desde tu corazón. Hay que pedir las, ah, pero pidan las cosas correctamente, porque a mí me ha pasado también que las he pedido, pero. A medias. No la medias, sino incorrectamente. Ah, sí, a ver, porque, ¿sabes por qué? Se me han cumplido todas. ¿Te lo puedo creer? Lo pedí así, pero podría, tengo que ajustar mejor mis pensamientos. Tengo que hacer ajustes que no hice. Tengo que, exactamente, eso es precisamente de lo que habla. Luego te cuento unas buenas que he pedido, que se me han, sí se me han concretado, pero no del precisamente de la manera que las pedí. Eso es lo que quiero que platiquemos, pero dime, ¿en dónde te puede seguir la gente? ¿Qué proyectos tienes ahorita? Platícame, dame tus redes sociales primero que nada. A ver, es en Twitter, estoy como Víctor Noriega. Ok. Todo junto. También en Facebook aparece mi perfil, es el primero. Hay un filipino que toca muy bien el jazz allá en Vancouver, pero. Que se llama Víctor Noriega, pero es muy diferente físicamente. Sí, fíjense bien que no, no, no sería el oriental. Exacto, exacto. Este, ¿y qué más? Sí, en Instagram, en Instagram. Ah, en Instagram también, Víctor Noriega, arroba Víctor Noriega. Ok. Y todo perfecto. Padrísimo. ¿Qué proyectos tienes ahorita? Yo publico mucho en Instagram, pero prometo hacerlo porque estoy ahí con una amiga viendo unos tratamientos, este, que pueden funcionar para pelo, para cara y todo esto y podemos, este. Diversificarte un poquito más. Diversificar un poquito más. Eso está padrísimo porque entra la parte empresarial tuya. Incluso sí hacer un poquito nuestra página de Facebook con tratamientos y cosas reales, ¿no? De que se vean los resultados en la gente. Pues maravilloso, ya cuando lo tengas, vienes nuevamente aquí al programa y lo anunciamos para que la gente lo conozca. Eso viene. Claro. Y, este, y en el plano profesional pronto con mi amiga Lorena Velázquez, nuestra amiga. Nuestra queridísima amiga Lorena Velázquez. Vamos a hacer una, una miniserie para Netflix, este, en Monterrey, es el, es la primadona de, de un productor muy conocido allá. Qué bueno. Este, entonces vamos a ver que sea, es una comedia divertida. Yo, yo, yo he evitado muchos proyectos que son de narcotráfico. Sí. Este, la gente dice, oye, ya es que no, no, no te hemos visto en un rato en televisión, es que a mí no, perdón, sí, yo estoy en contra de la violencia. Yo también. Estoy en contra de que estamos exaltando. Y aplaudo, y aplaudo que muchas veces te quedes sin trabajo. Me he quedado sin trabajo. Por no tomar un proyecto así. Eso lo aplaudo. Sí, pero no, no estoy de acuerdo con eso. O este, no es una cosa que yo consuma y no me interesa. Perfectísimo. Me, te, te lo aplaudo y te agradezco enormemente, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Pero te agradezco que hayas compartido todas esas anécdotas con nosotros. Nos faltó tiempo, así que te comprometo a regresar nuevamente al programa para seguir hablando de todo, para presentar tus nuevos proyectos y demás. Ya platicaremos más. Mucho más. Y muchas, muchas gracias de veras por estar aquí con nosotros. Víctor, te quiero mucho. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Priya desde la Ciudad de México y mucha luz para todos. Esto fue Arriba con Maite. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presentó Arriba con Maite. Arriba con Maite. Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz.